Un hombre visitó el 19 de enero pasado una tienda de electrónica en China en busca de una nueva batería de reemplazo para su iPhone, pero lo que no se esperaba es que saldría de ahí tras vivir uno de los sustos más grandes de su vida. Un hombre visitó el 19 de enero pasado una tienda de electrónica en China en busca de una nueva batería de reemplazo para su iPhone, pero lo que no se esperaba es que saldría de ahí tras vivir uno de los sustos más grandes de su vida. El video fue publicado al siguiente día en la plataforma china de videos Miaopai, en el que ha obtenido más de cuatro. ¡Gracias!